Hasta ahora se han llevado a cabo 24 de 36 elecciones en las secciones que componen el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. En solo una de estas elecciones ha ganado la planilla opositora. Ocurrió en Reynosa, Tamaulipas y la información es de Fátima Monterrosa. Con solo 150 votos de diferencia, Juan Antonio Treviño, conocido como El Flaco, ganó la elección de la sección 36 del Sindicato Petrolero en Reynosa, Tamaulipas. Las planillas naranja, verde, amarilla y roja se unieron para enfrentar al candidato oficial en la Secretaría General de la sección sindical. Compañeros, se logró el triunfo, el triunfo es de todos ustedes. Muchas gracias por todo el apoyo. Aquí está la constancia donde nos acredita como ganadores de la planilla. Treviño derrocó al candidato de la planilla blanca, Moisés Gerardo Valderas Castillo, con 18 años en el poder y que pretendía reelegirse. Está considerado integrante de la llamada cúpula dorada del sindicato petrolero, que durante años mantuvo el control bajo el liderazgo de Carlos Romero de Chams. Se logró este resultado. Si no fuera por este trabajo en equipo y realmente la participación de todos los que están aquí, no se hubieran logrado el resultado. En enero de 2019, en punto, documentó el enriquecimiento inexplicable de Moisés Gerardo Valderas, quien compró cinco propiedades en las ciudades de McAllen, FARC y San Juan, en Texas, Estados Unidos, por un monto cercano al millón de dólares. Viene un nuevo ciclo, una nueva etapa. Queremos que todos los trabajadores disfruten de todo lo que tienen derecho. Se van a abrir todos los inmuebles para todos. ¡Así se habla! ¡Aguagado! ¡No vivimos más! ¡El Franco! ¡El Franco! ¡La, la, la!